Porque si usted te enseña que lo que menos importa es ser madre, sino más bien ser profesional, ganar plata y nunca lavar los platos, usted se estará convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos. ¿Y tú? ¿Eres una abuela terrorista? ¡Ah, no me jodas, hombre! Ella es Nelly Mendoza, candidata a la vicepresidencia por el Partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Y estas son cuatro afirmaciones peligrosas que desmentimos. Donde probablemente nosotras no hemos aprendido a relacionarnos con las demás personas y quizás hemos favorecido a que salga lo peor de esa persona y no lo mejor. 1. La violencia contra la mujer. ¿De quién es la culpa? Según esta candidata, las más de 114.000 mujeres que denunciaron violencia durante todo el año pasado son culpables de sus propias agresiones. ¿No lo serán de casualidad aquellas personas que ellas denunciaron como agresores? La virginidad y la pureza es lo más vigente porque es el estilo de vida sanitario más efectivo para prevenir infecciones de transmisión sexual, sida y embarazos no deseados. Segundo, la virginidad es lo más preciado que tiene la mujer y previene embarazos no adolescentes. Primero, la virginidad no existe. Es un concepto inventado por la religión. Lo que sí existe es una telita vaginal que se llama ymen, que algunas mujeres lo tienen y otras no y que al tener relaciones sexuales, esta se rompe. Aunque también podría ser por cualquier otro suceso de la vida normal y cotidiana como montar bicicleta. En segundo lugar, si no tienes sexo, obviamente no vas a quedar embarazada. Sin embargo, la realidad es otra. Un estudio indica que el 40% de menores de 15 años ya tienen relaciones sexuales y está comprobado que la educación sexual integral ayuda a prevenir y a reducir los embarazos adolescentes de manera efectiva, ya que al estar mejor informados pueden tomar mejores decisiones. ¿Qué le dirían los padres que están en contra de que se enseñe educación sexual en los colegios? Es que están mal porque tienen que ver la realidad. Y si aún no nos crees, no te preocupes que en Porciaca sacaremos un capítulo solo respecto a ese tema. Las mujeres que toman anticonceptivos son literalmente violadas por los esposos porque el varón no se preocupa en un posible embarazo, en la llegada de un hijo. Simplemente tiene un objeto en su casa con el cual satisfacerse. 3. Los anticonceptivos generan violaciones. Esto claramente es falso debido a que la violación está relacionada a la falta de consentimiento al momento de mantener cualquier tipo de interacción sexual. Además, según la OMS y las causas de violencia sexual, no hay ninguna que esté relacionada a los anticonceptivos. Y por último, lo que sí es violencia es que un marido prohíba a su esposa utilizar anticonceptivos porque no la está dejando decidir sobre su cuerpo. 4. La pastilla el día siguiente es un método de aborto químico. 5. Falso. Según la OMS, a través de diversos estudios, se ha demostrado que la pastilla el día siguiente o anticonceptivo oral de emergencia no tiene efectos abortivos porque funciona retrasando la ovulación. Es decir, no actúa cuando ya sucede la concepción. ¿Te imaginas a una vicepresidenta como Nelly Mendoza o presidenta de ser elegido López Aliaga? Si no nos crees, te dejamos los videos donde ella habla de estos temas, ya que tiene un canal de YouTube, en la cajita de descripción. Asimismo, recuerda por favor compartir, comentar y suscribirte. ¡Chao!